En realidad, siempre nostalgia del ayer, reconozco que me equivoqué. La marcha atrás es una posibilidad de recuperar lo que se fue. Una película cortada del revés, donde el principio y el fin se cambian de papel, para corregir errores de los dos. ¿Quién andará por los caminos de tu piel? ¿Quién que no soy yo que da calor? ¿Quién me verá de tu sonrisa como miel? ¿Quién te den veneno del amor? Me gustaría poner todo boca arriba, cambiar el orden de las cosas y volver a recuperar tus labios otra vez. No te puedo echar fuera de mi corazón, todo el tiempo estás arañando mi interior. No te puedo echar fuera de mi corazón. Círculo mágico, quiero criticarles hoy. Código místico de querer a poder. Quiero volver a estar contigo igual que ayer y recuperar lo que viví. Código místico de querer a poder. Suena pirámide, un castillo de Martín, soy capaz de todo para ti. Alcontraré por donde pases con diamante, haré arcoíris, rutilante este color. Todo y mucho más en nombre del amor No te puedo echar fuera de mi corazón Todo el tiempo estás arañando mi interior No te puedo echar fuera de mi corazón Círculo mágico que lo viste para resolver No te puedo echar fuera de mi corazón Todo el tiempo estás arañando mi interior No te puedo echar fuera de mi corazón Todo el tiempo estás arañando mi interior No te puedo echar fuera de mi interior Todo el tiempo estás arañando mi interior ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!